¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la última hora del caso Mbappé porque hoy, como sabéis, el PSG se estrena en la Liga Francesa. Estábamos con la duda más o menos resuelta de si Mbappé iba a ser convocado o no después de esa rueda de prensa de ayer de Luis Enrique. Se ha despejado esa incógnita y vamos a comentarlo porque no ha sido finalmente convocado para jugar el partido de esta noche como prácticamente todos sospechábamos. Pero atención porque sí estará en la grada. Vamos a ver cómo le reciben los ultras y por supuesto vamos a comentar ese fichaje ya oficial del PSG por Dembélé. Ya es oficialmente jugador del PSG. Vamos a ver qué dorsal lleva y esa bienvenida que le ha dado el propio Dembélé a casa. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, ya es oficial Dembélé, es nuevo jugador del PSG, secreto a voces. Veníamos hablando de esto desde hace 10 días aproximadamente, después de que el lunes de la semana anterior pues el PSG activase esa cláusula aportando sus 50 millones para llevarse a Dembélé por este precio. El acuerdo se ha cerrado en el precio estipulado, en el precio que establecía esa cláusula del contrato de Dembélé y el Barça no ha podido negociar nada con el PSG porque es una cláusula que ya estaba establecida. De hecho, a la hora de comunicarlo el Barça, de hacerse comunicado oficial tanto en su web como en redes sociales hablaban en un principio de traspaso de que se había negociado con el PSG. Ese traspaso se había cifrado en 50,4 millones de euros, pero finalmente lo han cambiado. Han tenido que eliminar ese primer comunicado y lo han puesto de una segunda manera porque no es una negociación, no es un traspaso. El Barça no ha tenido que negociar nada con el PSG, sino que el PSG ha llegado, ha pagado el dinero que se establece en esa cláusula y Dembélé tiene la capacidad de resolver ese contrato unilateralmente pagándose el dinero. Por tanto, PSG incorpora a Dembélé a sus filas y aquí hay varias cosas ya que se despejan, se despejan varias dudas. Por ejemplo, se había comentado que Dorsal llegará a Dembélé porque decíamos muchos, bueno, como le den el 7 de Mbappé, agárrate y demás. Eso ya sería una muestra más, sería una medida de presión más, sería una falta de empatía más con el jugador, una muestra más de estás fuera, no te queremos, quitamos el dorsal absolutamente todo. Bueno, finalmente no le van a quitar el 7 a Mbappé. Mbappé sigue siendo un jugador hoy por hoy del PSG, pese a que no aparezca en la portada de la página web, le estén quitando de todas partes, pero sigue siendo un jugador de la plantilla. Por lo tanto, Mbappé de momento mantiene su dorsal 7 y Dembélé llevará el 23. Es el dorsal que provisionalmente se le ha asignado, obviamente, sin perjuicio de que, si finalmente se lleva a cabo esa venta de Mbappé, ese traspaso de Mbappé, pueda adquirir y heredar el 7. Pero de momento, el 23 es el dorsal elegido para Dembélé, al que, por cierto, como hilo, de aquí de un lado a otro, le ha dado la bienvenida el propio Mbappé. En sus historias, nada más hacerse oficial, Mbappé subía este mensaje de bienvenida, diciendo, bienvenido a casa, mi hermano, tan feliz de verte aquí. Empieza la aventura. Bueno, no pasa nada, es compañero de selección, con el que se lleva bien, ha fichado por el PSG, Mbappé es jugador del PSG, a Mbappé le queda un año de contrato, van a compartir vestuario este próximo año, esta próxima temporada, y de ahí el bienvenido a casa. Bueno, yo ya sabéis lo que pienso, Mbappé, todas las declaraciones que hace públicas, tienen que ser en esta línea, tienen que ser en este sentido, no puede salir públicamente a decir absolutamente nada que no sea esto, que no sea el PSG es mi casa durante el próximo año, me quiero quedar la próxima temporada, quiero cumplir mi contrato, etcétera, 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 porque de lo contrario estaría renunciando a mucho dinero, como sabéis, por bólus, primas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, historia de Mbappé, dándole la bienvenida a Dembélé en el mismo guión, en el mismo sentido, con el mismo discurso y manteniendo la misma postura que mantiene desde el 13 de junio, lo que hace que sea un discurso coherente y que yo siempre aplaudiré. A partir de aquí, hoy, el PSG se estrena en la Liga A, como sabéis, en el Parque de los Príncipes, empieza la Liga Francesa hoy, el PSG, y había cierta curiosidad por saber si finalmente iba a ser Mbappé convocado o no. Ayer le preguntaron a Luis Enrique por ello, Luis Enrique dijo que simplemente esperaba que consiguiesen llegar a un acuerdo Mbappé con el club y el club con Mbappé, que en anteriores ocasiones, antes de él estar en el club, se había conseguido llegar a un acuerdo y que esperaba que esta vez también fuera igual, que consiguieran llegar a un consenso entre ambas partes, pero que recordaba las palabras del presidente en el día de su presentación y que nadie está por encima del club. Ningún jugador puede estar por encima del PSG, algo a lo que él se suma al 100%, por lo tanto, desliza, que ojalá se llegue a un acuerdo, ya sabéis los únicos acuerdos que hay para el PSG, o Renuevas o Sales vendido este año, es decir, que Luis Enrique quiere que Mbappé acceda a una de esas dos cosas de forma indirecta y por otro lado, nadie está por encima del club, ¿no? Le preguntaron después si iba a ser convocado para el partido de esta noche, porque ronda sobre Mbappé, esa amenaza que supuestamente le hizo al Kelaifide, no vas a volver a jugar ni un solo minuto más con la camiseta del PSG y ayer le preguntaron por ello, y Luis Enrique dijo que no iba a contestar a más preguntas acerca de Mbappé, que se remitía a lo que ya había dicho y ya está, no iba a hacer más declaraciones en ese sentido. Había cierta expectación, yo sospechaba muchísimo que no le fuera a convocar, porque ahora mismo para el inicio de la liga también es coherente por parte del PSG que no le convoque, no pierde demasiado, otra cosa es que se quedase, ¿no? Que se quedase toda la temporada, ahí sí que pienso que le terminará convocando, supongo, pero ahora mismo nada más empezar, todavía quedan 15 días para que se cierre el mercado, es lógico que no le convoquen y efectivamente así ha sido la lista de convocados del PSG para el partido de hoy, no le contempla ni rastro de él, por cierto, ni rastro tampoco de Neymar y al final, bueno, pues la única duda que quedaba pendiente de despejar es si por lo menos iría al Parque de los Príncipes, si por lo menos iría al estadio a ver el equipo. Se había dicho que Qatar incluso se estaba planteando la posibilidad de vetarle la entrada a Mbappé al Parque de los Príncipes, de que no acudiera ni siquiera a la grada, que estaban pensando en ejercer todavía más medidas de presión para que firmase esa renovación o para que aceptase ser vendido. Bueno, pues finalmente no se le va a prohibir la entrada, al menos esta noche va a ir a ver al equipo y por supuesto, muchísima atención, sobre todo al principio, porque vamos a ver qué bienvenida le dan los ultras a Mbappé, esa es la otra gran incógnita de todo el caso de Mbappé en el día de hoy, porque antes de que empiece el partido, Mbappé ocupará su asiento y ahí veremos si los ultras del PSG se posicionan, si le reciben con pitos, con aplausos, si no pasa absolutamente nada y la cosa sigue igual, pero sí que vamos a poder ver una muestra de cómo está la afición del PSG en todo este sentido y de si todo lo que está haciendo el PSG, toda esa campaña de desprestigio, todas esas medidas de presión, de hacerle quedar mal, de nos prometiste que nunca te irías gratis, si te vas gratis habrá despidos, venderemos jugadores, no podremos seguir ayudando a los jóvenes, todo esto, todas estas chantajes que le ha hecho el PSG hasta la fecha a Mbappé, veremos si surten efecto en la afición y si efectivamente la afición ha recibido el mensaje de que Mbappé es el malo de la película o si por el contrario apoyan al jugador e incluso puede que le pidan que se quede, que renueve. Vamos a ver qué pasa esta noche a las 9, hay que estar atentos, pero por supuesto quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros, tema dorsal, tema mensaje de bienvenida, que no vaya convocado para hoy y que a pesar de eso sí que esté en la grada, dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.